¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y siguen las buenas noticias en relación al coronavirus. Un grupo de investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Colombia acaba de publicar un trabajo muy interesante en una revista que se llama Antiviral Research, es decir, investigación antiviral, una de las muchísimas revistas que existen en el mundo de la ciencia. Las moléculas del mundo de la vida son escandalosamente complejas y esto por mucho tiempo hizo imposible estudiarlas en detalle y también hizo imposible o casi imposible construir tecnología alrededor de ellas. Verá, la mecánica cuántica es la disciplina que explica la estructura de las cosas muy pequeñas. La estructura interna de los átomos es descrita con una precisión verdaderamente espectacular por la mecánica cuántica. Junto con la teoría general de la relatividad, la mecánica cuántica es la teoría científica más verificada de la historia y debido a las circunstancias a las que puede ser sometida a prueba, la mecánica cuántica es la disciplina más exacta en la historia de la humanidad. Las predicciones de la mecánica cuántica generalmente coinciden con los resultados de laboratorio, a veces hasta ocho dígitos después del punto decimal, es decir, en cienmillonésimas de la cantidad que se pretende medir. Hay una diferencia de menos de una cienmillonésima de lo que usted quiera entre las predicciones de la mecánica cuántica y lo que realmente sucede en la realidad. Y esa pequeña diferencia que pudiera ocurrir de menos de una cienmillonésima entre las predicciones y la realidad podrían ser consecuencia de imperfecciones de los aparatos utilizados para hacer la medición. Parece que la mecánica cuántica es súper archirrecontraexacta, el problema es que es asquerosamente complicada. El describir un solo electrón, pues mire, de manera muy tosca, muy superficial y al mismo tiempo muy profunda, se consiguió esto a finales de la década de los veintes gracias al trabajo de Paul Dirac, uno de los físicos más brillantes, taciturnos y militantes de la historia. Así como hay científicos que son profundamente creyentes, por ejemplo, Luis Paster, responsable de la salud de miles de millones de personas, uno de los grandes héroes del mundo de la ciencia, él era católico, ferviente. Usted puede encontrar científicos protestantes, hinduistas, shintoístas, puede encontrar toda clase de creencias en el mundo de la ciencia, incluyendo el ateísmo. Y Paul Dirac era militantemente ateo. En una ocasión que estaban discutiendo varios científicos de lo mejorcito del mundo de la física, se pusieron a discutir de manera informal sobre rollos de religión. Luego empezaron a formalizar más la discusión, comenzó a convertirse eso en una discusión académica y Dirac sorprendió a todos porque siempre era un tipo muy calladito, muy tranquilo. Y comenzó a echar esos rollos tremendos a favor del ateísmo. Llegó un momento en el que otro físico muy brillante, Wolfgang Pauli, que además tenía un humor muy ácido y muy ingenioso, después de una discusión se parece, dice, miren, todo esto, la actitud de Pauli la podemos describir con una frase célebre. Dios no existe y dirá que es su profeta. Bueno, ese señor, que contrastaba mucho en sus perspectivas filosófico-religiosas con las de los colegas que tenía enfrente, que eran igual de brillantes, se pone a describir la naturaleza del electrón mezclando la teoría general de la relatividad, uno de los pocos puntos de contacto exitosos entre la relatividad y la mecánica cuántica, que es un contacto imperfecto, y obtiene una fórmula que propone, describe la existencia de una contrapartícula al electrón, que debería tener las mismas características, pero el signo de su carga eléctrica debería ser exactamente opuesto. El electrón es negativo y esta otra cosa debería tener un signo positivo. Y las fórmulas indicaban que si esta cosa tocaba un electrón, los dos se aniquilarían, los dos se convertirían en energía. Como una pequeña cantidad de materia libera una gran cantidad de energía al desvanecerse, la destrucción de un electrón con su contraparte debería producir un destello detectable, a pesar de que los electróns son muy chiquititos. ¿Se pudo detectar a esta contrapartícula del electrón en la década de los 30s? Desde entonces se comenzó a hablar de la famosa antimateria. La antimateria la conocemos teóricamente gracias a Paul Dirac y la conocemos prácticamente desde la década de los 30s. No tiene nada de nuevo ni de misterioso la existencia de la antimateria. Bueno, ¿por qué le estoy echando este rollo? ¿Y qué tiene que ver con COVID-19? Ahí va. Téngame paciencia. Resulta que simplemente el analizar matemáticamente este aspecto del electrón ya tiene su rollo. Si quiere usted describir lo que le pasa a un electrón alrededor del núcleo de un átomo, las cosas se complican mucho, pero todavía son manejables. Las matemáticas que describen la estructura interna de un átomo en términos de la mecánica cuántica son pesaditas, sobre todo las que describen al núcleo del átomo. No tanto a los electrones, sino al núcleo. Allí las cosas sí se ponen bastante carijas. Si usted quiere describir lo que sucede durante una reacción química, la cosa se vuelve rápidamente horripilante, al punto que describir a nivel cuántico la estructura de una molécula que tengan, qué sé yo, unos seis, ocho átomos, puede llegar a ser tan complicado que le cuesta trabajo incluso a las grandes supercomputadoras describir lo que sucede durante la formación de una molécula. O cuál es la descripción cuántica de una molécula pequeña, por ejemplo la molécula de glucosa que tiene HCC6, H2O6, tiene 24 átomos, es una molécula chiquita. Incluso le digo una supercomputadora capaz de realizar decenas de miles, de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Tiene que trabajar por horas y días para procesar las fórmulas que describen a nivel cuántico lo que pasa en una molécula chiquita. Las moléculas de la vida son muchas veces enormes. Una proteína típica, por ejemplo la proteína de pico del virus, de los coronavirus que son las que le permiten a los virus engancharse a las células, acuérdate de todo lo que hemos platicado antes. Una molécula así puede tener miles de átomos. El describir cuánticamente lo que pasa en una molécula así escapa con mucho a la capacidad clásica para describirlo. Es decir, si usted tratara de utilizar las técnicas cuánticas clásicas para describir cuál es la estructura de esa molécula, usted echa a andar la supercomputadora y regresa en unos miles o millones de años para ver cuál es el resultado. Gracias al desarrollo de la biología molecular, de la computación, de la mecánica cuántica y de otras disciplinas que parecen no tener que ver la una con la otra, ahora es posible entender mejor cuál es la dinámica de una molécula gigante como la proteína de pico del virus. Y entre otras cosas, se hace más claro qué es lo que pasa cuando esa proteína deja de funcionar, por ejemplo. Si usted entiende bien cómo funciona una molécula, la puede descomponer. Es un poco lo que pasa, y hemos usado el ejemplo antes, con un automóvil. Si quiere usted descomponer bien un automóvil, tiene que entender qué es el aceite, qué es la gasolina, para qué sirve cada una de esas cosas. Y entonces, si ya sabe, pues sabe que si le echa esmeril, polvo de esmeril al aceite de un automóvil, pues lo va a echar a perder. O si le echa azúcar a la gasolina, por ejemplo, le echa a perder el automóvil. O cuando menos, lo manda a una reparación profunda. Pero es sólo hasta que entiende usted cómo funciona un automóvil que puede descomponerlo. Y lo mismo pasa con las moléculas de un virus. Los coronavirus y otros virus peligrosos, por ejemplo, los virus que producen enfermedades como el SIDA o la hepatitis B, dependen de una proteína particular. El coronavirus depende de varias proteínas para realizar su función. Una es la proteína de pico que le permite engancharse a la célula que va a atacar. Una vez que logra penetrar en la célula, ya hemos platicado que el virus se desarma, se rompe en pedacitos independientes, cada pedacito es una proteína diferente, y cada pedacito participa en el proceso de infección. A final de cuentas, el ácido nucleico que está en el interior del virus, el virus, hemos comentado, es como una pequeña jeringa, tiene una cubierta exterior, la cápsida hecha de proteínas, y a veces alguna otra cosilla más, grasas, y en el centro hay algún ácido nucleico. El ácido nucleico da instrucciones para fabricar las sustancias que sirven para crear nuevas copias del virus. Una de las sustancias que necesita el virus para reproducirse es una polimerasa. Las proteínas, hemos dicho antes, que son sustancias que pueden tener muchas funciones diferentes. Hay proteínas que pueden servir, por ejemplo, para facilitar reacciones químicas, casi todas las reacciones químicas importantes para la vida son mediadas por proteínas. Las proteínas no participan en la reacción, pero sí la facilitan. Son como como celestinas moleculares que unen a moléculas que de otra manera no se harían caso. Estas proteínas, las enzimas, las que facilitan una reacción química, facilitan el contacto apropiado entre moléculas más chicas y entonces ya reaccionan las moléculas y pasa lo que tiene que pasar. Muchas reacciones fundamentales para la vida no ocurrirían o serían muy lentas de no existir las enzimas, que son proteínas que facilitan reacciones químicas. Hay otros tipos de proteínas que protegen a las células contra el exceso de luz como la melanina. Hay otras proteínas que le dan forma a la célula como el colágeno o la queratina. Bueno, la queratina no, es el colágeno. La queratina es otro rollo. El asunto es que entre los muchos tipos diferentes de proteínas hay unas que son las enzimas que facilitan reacciones químicas. y cada enzima se especializa en facilitar un tipo particular de reacciones químicas. El virus cuenta con una proteína que realiza una reacción química que es fundamental para el virus. El virus mete algo de ácido nucleico que tiene las instrucciones para fabricar nuevos virus y bueno, si usted va a ensamblar nuevos virus tiene que rellenarlos con copias de ese material genético, de ese ácido nucleico. Hay una proteína que realiza una reacción que se conoce como reacción de polimerasa. Los polímeros son moléculas que están hechas de moléculas más chicas que son los monómeros. Las palabras son los polímeros, las letras son los monómeros. Las proteínas son polímeros, los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros y los monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Bueno, la polimerasa del virus sabe tomar nucleótidos que flotan en grandes cantidades en el interior del cuerpo de la célula y los van ensamblando para crear copias idénticas del ARN del virus. Al irse ensamblando las copias del virus este material queda adentro de este proceso de ensamblado y al final acaba usted con esferitas de proteína idénticas a la que causó la infección y están rellenas de un ácido nucleico que estructuralmente tiene la misma información que la del ácido nucleico que inició la infección. Tiene usted un montón de copias del virus, la célula se muere y suelta montones de virus que van a infectar a montones de otras células. entre las terapias que se están ensayando para curar COVID-19 se encuentran las sustancias que bloquean la acción de esta polimerasa. Si usted puede bloquear el proceso de reproducción del ARN del virus pues ahí se fabrican copias del virus pero esas copias están huecas o están rellenas de un ácido nucleico que tiene información errónea. Si ese virus que tiene información errónea en su interior infecta otra célula pues la célula o no hace caso las instrucciones que vienen grabadas en ese ácido nucleico porque no las entiende o las copias del virus que fabrica no sirven. Esto corta la infección. Para que una infección viral funcione es necesario que adentro de la célula afectada se produzcan copias del virus que pueden infectar a otras células. Eso sólo ocurre si la información grabada en el ácido nucleico que está en el centro del virus es correcta. Si usted introduce algo que impide la producción de copias del ARN del virus del ácido nucleico del virus o hace que esa información sea incorrecta detiene la infección. Eso es lo que hace Remdesivir por ejemplo. Bueno el saber ver si una sustancia va a tener este efecto o no antes era prácticamente imposible. Por el sólo ver la fórmula de una sustancia un experto no podía decir mira se me hace que esta sustancia va a bloquear la polimerasa de cualquier virus incluyendo coronavirus. Era necesario agarrar una sustancia y probarla en un animal de laboratorio que primero usted modificaba genéticamente para que se pudiera enfermar por coronavirus e intentar una sustancia y luego otra y luego otra y cada ensayo es carísimo y lentísimo porque tiene usted que dar el medicamento primero preparar el ambiente agarrar 100 ratoncitos por inventarme un número la mitad les inyecta a todos les inyecta los virus para que todos se enfermen y a la mitad les inyecta el producto que está usted ensayando y a la otra mitad no y ve si los que estaban enfermos si les inyecto el producto se curan en promedio si sobreviven más que los ratones que no reciben tratamiento y este proceso puede tomar semanas cuesta mucho dinero el preparar el experimento puede tomar muchas semanas también y si eso no funciona se va con el siguiente compuesto y luego con el siguiente compuesto y se va aventando un compuesto detrás de otro hasta que alguno pega y como usted puede inventarse chorrocientas mil moléculas diferentes este proceso sería de nunca acabar gracias al talento colectivo de los expertos en biología molecular en genética en virología mecánica cuántica computación etcétera es posible ahora empezar a determinar cuando en una molécula grande existen rinconcitos dentro de la molécula que por la distribución de cargas eléctricas y otros factores podrían descomponer a una molécula grande las moléculas grandes si usted las ve con unos lentes mágicos están llenas de manchitas de carga eléctrica tienen patrones muy peculiares de cargas eléctricas los electrones en una molécula no se distribuyen de manera pareja hay zonas de la molécula que son ligeramente positivas zonas que son ligeramente negativas zonas que reaccionan con facilidad a por ejemplo a iones de cloro por inventarme algo y hay zonas de la molécula que no reaccionan a nada que se les acerque bueno usted puede detectar utilizando técnicas avanzadas que se basan en nuestra experiencia en el estudio de moléculas gigantes en lo que sabemos de mecánica cuántica etcétera y utiliza la computación para acelerar el proceso y usted puede empezar a revisar la estructura molecular de sustancias conocidas para decir mira esta molécula por el patrón de cargas que tiene es muy probable que a la hora de pegarse a la polimerasa del virus la bloquee si se le pega en esta región de la molécula la molécula ya no va a poder realizar su función como ya empezamos a entender cómo es que la polimerasa del virus puede ir pegando uno por uno los nucleótidos para hacer una copia del virus ya sabemos en dónde empezar a descomponer ya sabemos que si logramos pegarle un chicle molecular en cierta zona de la molécula la molécula deja de funcionar es un poco lo que sucede de manera de nuevo muy tosca con una herramienta de precisión si vamos a ser muy toscos piensa usted en un bisturí no todo el bisturí sirve para cortar una parte del bisturí pues tiene un mango para que lo sujete el cirujano y solamente hay una región del bisturí pequeña donde está el filo en donde se puede hacer un corte bueno si usted diseña una molécula que se le pega al filo del bisturí usted deshabilita el bisturí ya no sirve para cortar le sirve de pisa papeles le sirve de decoración pero ya no le sirve para cortar usted puede ver qué características moleculares se necesitan para pegarle un chicle molecular un paquetito pequeño de átomos a la molécula gigante de la polimerasa justo en el sitio en donde la polimerasa realiza su función si usted hace eso la polimerasa no se rompe no se deshace pero ya no puede realizar su función ya no puede hacer copias de la RNA del virus y no necesita una molécula grandotota que se le pegue a la otra molécula grandotota para echarla a perder basta con tapar un pequeño rinconcito de la molécula para hacer que la molécula ya no pueda realizar esa función ya sabemos más o menos qué patrones de átomos unidos de cierta manera pueden bloquear los sitios activos de la polimerasa del virus y con base en eso estos investigadores se pusieron a buscar en las librerías de sustancias publicadas por empresas farmacéuticas por laboratorios de investigación de universidades públicas y privadas etcétera en muchos lugares se hace investigación sobre sustancias y cuando encuentra una sustancia nueva que sospecha que a lo mejor podría ser útil la patenta si es que está usted en empresa privada y luego publica un documento que diga pues tal molécula que tiene tal estructura la encontramos en tal lugar y sospechamos que tiene tal actividad y produce unos libros mire así de gordotes catálogos con un montón de sustancias cuya funcionalidad usted desconoce pero sospecha usted que a lo mejor podrían servir para pegamentos o para antibióticos o antivirales bueno agarras una computadora la alimenta que tiene bastante chiste con la información necesaria para buscar patrones de moléculas que pudieran pegársele a los sitios activos de la polimerasa del virus echan a dar el programa y el programa empieza a producir resultados estos investigadores identificaron una cantidad bastante grande de moléculas que en principio podrían bloquear la acción de los coronavirus algunas de estas moléculas son de funcionalidad desconocida no se sabe si a la hora de ponérselas a un ser humano le va a usted hacer daño o no una molécula puede bloquear un virus pero al mismo tiempo puede matar una persona pues no quiere usted eso a lo mejor algunas de estas moléculas son cancerígenas sería ideal que en este tambache grande de moléculas que aparecen en catálogos y que tienen posible actividad antiviral hubiera sustancias que ya se hubieran probado en seres humanos ya que no sabe que hay cuando menos cinco moléculas que ya se utilizan como medicamento en seres humanos ya se sabe cuál es el efecto en seres humanos en esas moléculas que parece que podrían bloquear de manera muy efectiva la polimerasa de los coronavirus no solamente de este sino de cualquier otro coronavirus posible o cuando menos de los conocidos eso es todavía más interesante resulta que estas moléculas ya se utilizan para el tratamiento de otras infecciones virales como sida enfermedades por citomegalovirus y hepatitis B esto acaba de ser publicado hace unos días en la revista antiviral research estos investigadores se encontraron que ciertas variantes de la alobudina de la sidobudina que se conoce desde hace ya bastante tiempo del tenofovir a la fenamida y emtricitabina emtricitabina ahora si lo dije bien ciertas variantes de esas moléculas podrían ser eficientes bastante eficientes para detener una infección por coronavirus y son medicamentos que ya se han probado en seres humanos así que ya se sabe hasta dónde se le puede dar a una persona esos medicamentos sin producirle daños severos siempre hay que considerar eso todos los medicamentos tienen efectos secundarios que pueden ser menores o mayores y pueden variar de una persona a otra por eso es importante que los medicamentos de cualquier tipo sean vigilados por un médico porque un día hasta el simple ácido acetil salicílico puede dar una sorpresa mortal es raro pero pasa y no tan raro como mucha gente piensa bueno estos investigadores una vez que detectaron un paquete de 11 moléculas entre ellas 5 que ya han sido usadas en seres humanos comenzaron a hacer algunos experimentos de laboratorio y encontraron que algunas de estas moléculas tienen efecto inmediato y otros tienen un efecto retardado en algunos casos da usted el medicamento e inmediatamente bloquea la acción de la polimerasa y hay otros que no su acción no es tan rápida pero es más duradera los dos efectos son muy interesantes en un caso agudo usted quiere meter un medicamento que inmediatamente detenga el funcionamiento de estas sustancias en cualquier célula a donde pueda llegar a la de ya aunque el efecto del medicamento dure poco y una vez que logra usted disminuir el ritmo de infección da otro medicamento que de manera más suave pero a mayor plazo sigue controlando la infección sigue impidiendo que los virus se reproduzcan en las células que logran invadir hay varios medicamentos por ejemplo el sidofovir abacavir valganciclovir ganciclovir estabudina y entecavir que bloquean por completo la acción de la polimerasa de SARS-CoV-2 la bloquea estos medicamentos ya se conoce su funcionamiento en seres humanos le mencioné hace rato otros existen algunos medicamentos que por su estructura molecular al momento de entrar al cuerpo ya pueden empezar a funcionar esos son interesantes pero hay otros que a veces son más interesantes se les llama promedicamentos o prodrogas utilizando el término droga en inglés que significa medicamento las prodrogas generalmente son sustancias que requieren de alguna transformación molecular para convertirse en el principio activo son interesantes porque normalmente esa transformación ocurre en el tracto digestivo usted se toma una prodroga pasa por el tracto en forma de pastilla pasa por el tracto digestivo se convierte en el principio activo y entra en la sangre directamente es interesante porque es más efectivo un medicamento por pastilla que por inyección cuando tiene usted un problema tan extendido como COVID-19 no todo mundo sabe inyectar bien en la vena y no todo mundo quiere inyectarse en la vena los medicamentos que se inyectan sobre todo los intravenosos tienden a ser molecularmente más delicados hay que guardarlos en ambientes fríos etcétera mientras que los medicamentos en pastilla tienden a ser más estables bueno pues resulta que estos medicamentos los últimos que le mencioné funcionan mejor como promedicamentos así que en principio se podrían tomar en forma de pastilla en resumen lo que encontraron estos investigadores son varias sustancias candidatas fuertes candidatas a convertirse en tratamientos efectivos contra COVID-19 y contra otras formas de coronavirus algunas de ellas podrían ser inyectadas otras podrían ser tomadas en pastillas muchos de estos compuestos han sido utilizados para tratar otro tipo de enfermedades en seres humanos y por lo tanto ya se conoce cuál efecto tienen en los seres humanos y eso significa que se puede se pueden empezar a usar pronto sin tener que hacer pruebas antes para ver si son seguros o no y le decía una cosa muy interesante podrían bloquear el funcionamiento de las polimerasas de cualquier coronavirus recuerde que Xi Shengli la descubridora inicial de SARS-CoV-2 ha dicho que se han detectado varias docenas de coronavirus potencialmente peligrosos en murciélagos en lugar de asustarse gracias a esta tecnología pronto podríamos contar con un tratamiento efectivo contra todas las variedades de coronavirus tanto las que conocemos como las que podrían tratar de sorprendernos en el futuro buenas noticias gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias